Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis anturios. Como lo prometido es deuda, hoy quiero hablarles un poquito acerca de la fertilización o al menos de cómo fertilizo yo mis anturios. También les voy a decir cómo estoy fertilizando el anturio en agua, ¿ok? Bueno, yo me imagino que ustedes habrán escuchado mucho hablar del popular té de banano o té de plátano, ¿cierto? Pues hoy quiero mostrarles cómo lo preparo yo o al menos les voy a indicar cómo lo preparo y cómo lo utilizo en mis anturios. Bueno, lo que yo hago es lo siguiente, yo utilizo 5 cáscaras de banano, o sea, la cáscara de 5 bananos, la cáscara de 5 papas y las pongo a hervir. Desde el principio con el agua fría he hecho las cáscaras y las pongo a hervir y bueno, una vez hayan hervido, comencé en el hervor, las dejo 5 minutos, durante 5 minutos dejo hervir estas cáscaras allí. Una vez tengamos lista esa cocción, lo que vamos a poner es un tercer ingrediente, que este es el ingrediente que yo utilizo para, para fertilizar. Les cuento que aquí lo que tengo es melaza, melaza o miel de purga. Este ingrediente es un ingrediente muy completo, tiene muchísimos nutrientes, les cuento, tiene carbohidratos, que los carbohidratos son los que le dan vida a nuestro sustrato, le dan la vida al suelo porque ellos alimentan las bacterias benéficas que se encuentran en el suelo. Y de esta forma nuestra planta va a asimilar mucho mejor los nutrientes. También tiene hierro, tiene calcio, tiene magnesio. El magnesio lo que hace es mejorar la producción de clorofila, que es la que hace que nuestras plantas estén con sus hojas verdes brillantes y bien bonitas. También tiene un ingrediente más que me parece muy interesante, que es el selenio. El selenio lo que hace es ayudar a las plantas con el estrés. ¿Cómo les parece? Las plantas también se estresan. ¿Por qué se estresan las plantas? Ellas se estresan cuando nos excedemos con la fertilización. También cuando hay cambios bruscos de temperatura, se estresan nuestras plantas. Entonces, el selenio que contiene la melaza ayuda a que las plantas se desestrecen. Por eso estoy utilizando este ingrediente. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle al litro que pusimos a hervir. Les recomiendo que pongan a hervir un poquito más del litro, un poquitico más del litro, porque él reduce un poquito, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos el litro de la cocción, lo que vamos a hacer es ponerle una cucharada para el litro. Una cucharada de miel de esta y lo mezclamos bien y así es como queda. Yo la verdad es que ya lo estaba utilizando. Estuve fertilizando esta mañanita porque me gusta fertilizar así en la mañanita. Me gusta en la noche dejar las matas bien mojaditas y en la mañana aplicar el fertilizante. Este es un fertilizante orgánico. Les recomiendo yo en esta temporada pues que comencé de nuevo con con las plantas estoy procurando fertilizar con productos orgánicos. En lo posible utilizar productos orgánicos. Estoy cambiando un poquito, estoy dejando un poquito los químicos y este es un fertilizante que es muy fácil de hacer. Es bueno, tiene muy buenos resultados. Se los recomiendo. A mí me está funcionando, me está dando buenos resultados. Por supuesto, utilizando un muy buen sustrato, como yo ya les he dicho, les vuelvo a, les reitero, el sustrato es muy importante que tengamos un muy buen sustrato para que nuestra planta se desarrolle muy bien y no necesita estar fertilizando, no necesitamos estar fertilizando muy de seguido porque les cuento que los fertilizantes nos pueden traer algunos problemitas. ¿Ok? Para las personas que no se les facilite conseguir este ingrediente, la miel de purga o melaza, también pueden utilizar la miel de abejas, también pueden utilizar la miel de agave y también se puede utilizar el jarabe de maíz. Se puede reemplazar y se puede utilizar de la misma forma que la melaza y funciona también. Bueno, una vez tenemos preparado este producto, debemos utilizarlo cuanto antes, no podemos dejarlo guardadito. ¿Ok? Esto en la nevera normal, normalmente no nos dura más de una semana. ¿Por qué? Va perdiendo los nutrientes, pierde todos los nutrientes. Entonces aquí lo que tenemos es una mezcla de potasio y fósforo porque el banano, las cáscaras de banano y las cáscaras de papa tienen potasio y también tienen fósforo. Y además con la melaza lo que estamos haciendo es una mezcla muy muy nutritiva, muy completa. Ustedes se preguntarán ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues resulta que este producto encontré la forma de conservarlo, de esta manera miren lo vamos a congelar. Yo lo que estoy haciendo es congelarlo para utilizarlo, nos dura así, nos puede llegar a durar hasta tres meses. Entonces una vez, una vez lo tengamos congelado, lo podemos utilizar también, cogemos y chua, se lo ponemos a la matica, así con el hielito. Miren cómo está mi colita hermoso, miren esa colita tan bonita. Es muy curioso mi colita. Y al colita también le pongo este fertilizante y se lo pongo así, le pongo el cubito de hielo allí, el ahí se va derritiendo, el allí se va derritiendo y listo, se va integrando en el sustrato y listo. Ahí nuestra planta va a absorber estos nutrientes, todos estos nutrientes. Estos que tengo aquí son para fertilizar nuestro anturio en agua. Recuerden que también les tenía, les estaba en deuda con esto de la fertilización del anturio en agua. Pero antes quiero mostrarles cómo le hice su mantenimiento, que debemos hacerle este mantenimiento una vez al mes. Bien, y aquí tenemos el anturio que pusimos en agua, está bonito. Vamos a hacerle el mantenimiento, mantenimiento que vamos a hacerle una vez por mes. Miren, me regaló una hojita nueva estando aquí en agua. Este ya tiene un mes, así que lo que voy a hacer es pegarle un baño, lo voy a bañar porque está muy empolvado. Yo lo baño así con una manguerita, he hecho buena agua, lo hago para que él se revitalice, se llene de vida. Y luego lo voy a sacar de allí, del jarroncito. Le vamos a revisar sus raíces, le vamos a pegar una lavadita. Como pueden ver, él está bien, no le ha pasado absolutamente nada, está perfecto, tiene buenas raíces. Algunas, ha perdido algunas de las raíces antiguas que tenía, se las vamos a retirar en este momento. Esto es un pedacito de rama, vamos a lavarle todo esto, sacarle el agua turbia porque esa agua ya lleva un mes allí. A pesar de que le habíamos echado el agua oxigenada, está turbia. Lo bueno es que allí no hay ningún insecto, no hay problemas de plagas, ni de zancudos, ni nada de eso. Así que, por esa parte pues estamos tranquilos. Eso lo evita también el agua oxigenada, ¿no? Le vamos a lavar muy bien el jarroncito, le vamos a cambiar esa agua y le vamos a poner aguita limpia. De nuevo, con el agua oxigenada le echo los 5 mililitros de agua oxigenada con agua limpia. Volvemos a poner allí el anturio y listo. Aquí le estoy enjuagando un poquito sus raíces porque todavía tiene restos de sustrato, tiene algunas raícitas ahí en mal estado. Que esas se las podemos retirar, no pasa absolutamente nada. Esas son las raíces que tenía antiguas. Son como las primeras raíces que tenía, estas pues no han sobrevivido. Pero las demás raíces están bien. Bueno, ya le hicimos el mantenimiento a nuestro anturio en agua. Miren como quedó de hermoso, está lo más de bonito mi anturio. Como les mostré en el mantenimiento, tiene una hoja nueva. Miren como está de linda su hoja. Ya le cambiamos el agua, entonces vamos a fertilizarlo. Simplemente le vamos a poner, le voy a poner dos cubitos de estos que hice pequeños. Porque hice unos cubitos más pequeños para él. Entonces ya saben que, voy a ponerle dos. Ya saben que se puede congelar el té de banano. Este té que preparé, se puede congelar y se puede tener así congeladito por tres meses. A este anturio en agua, yo le pongo este producto, se lo estoy poniendo cada 15 días. Porque como aquí en el agua no tenemos ningún otro nutriente, entonces él absorbe lo que tiene allí. Y el agua queda sin nada de nutrientes, así que lo vamos a poner cada 15 días. Mientras que a los anturios que tenemos en sustrato, se los estoy poniendo una vez por mes. Entonces, una vez por mes para el anturio que está en sustrato. Y cada 15 días para el anturio que tenemos en agua. ¿Listo? Bueno, mis amores. Ahí ya quedaron fertilizados nuestros anturios. Este, ah, no les he mostrado como lo utilizo así líquido, ¿cierto? Pues yo simplemente cojo y le echo un vasadito. Ya les conté que me gusta dejar remojado desde el día anterior. Y utilizamos un vaso. Yo estoy utilizando esta copita, una copadita para una materita como esta. Entonces, tomamos nuestro té y lo aplicamos así. Tratamos de desparcirlo, de humedecer todo el alrededor que quede regadito por todo el sustrato. Y listo, allí quedó fertilizadito nuestro anturio. Y de esta forma estamos conservando todo, todo lo natural que se encuentra en el suelo. ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué quiere? ¿Qué vienes a hacer? Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les guste, espero que lo pongan en práctica. Les cuento que es un muy buen método de fertilización. Es muy fácil y muy económico. Y no siendo más por hoy, los dejo. Nos vemos en un próximo video. Que el Señor me los guarde, me los bendiga y se me cuidan muchísimo. ¡Gracias!